Traigo a los plebes Muy bien equipados Todo el equipo aquí sabe pelear Tenemos blindados todos artillados Por si en el camino nos quieren topar El equipo siempre muy organizado Todos camuflaqueados listos pa' brincar Si son gente con la gente respetamos Y si no pues no vamos a preguntar Todos uniformados siempre andamos alterados Con los rifles bien cargados para guerra dar Somos gente activada Defendemos bien la plaza El calor es nuestra casa y vamos a cuidar Porque casa ajena se respeta Y si hacen de las suyas Los hacemos respetar Y aquí suena su compa Junior Núñez ¡Ea! El equipo siempre bien organizado Todos camuflaqueados listos pa' brincar Si son gente con la gente respetamos Y si no pues no vamos a preguntar Todos uniformados siempre andamos alterados Con los rifles bien cargados para guerra dar Somos gente activada Defendemos bien la plaza El calor es nuestra casa y vamos a cuidar Porque casa ajena se respeta Y si hacen de las suyas Traemos orden de accionar No, 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 no Gracias por ver el video